El 50% de la conectividad hacia y desde la provincia de Palena depende de los traslados aéreos. Por eso es vital la mantención de los aeródromos para permitir el despegue o aterrizaje de las aeronaves sin ningún tipo de riesgo. La península de Huequi es una de las más apartadas en la zona y donde las familias que allí habitan requieren mantener la infraestructura en forma óptima para las operaciones aéreas habituales o en caso de emergencia. Cada uno presenta mucha evacuación aeromédica, tanto como Ayacara con iluminación solar y Pollo prestando apoyo para los trabajos de Ayacara. Una vez que tengamos terminado el aeródromo de Pollo con el eslarricil para consolidar el pavimento asfáltico, se vienen los cercos perimetrales tipo oasis que son metálicos, con lo cual el aeródromo de Pollo quedará consolidado para poder albergar la evacuación aeromédica o todos los vuelos que sean necesarios para la península de Huequi. También está contemplado la conservación mayor del aeródromo de Ayacara con la pavimentación y expropiación de un área de 2.500 metros cuadrados para construir un refugio para pasajeros. Tenemos mejores instalaciones para permitir mayor transporte en este sector tan apartado de la región de Los Lagos. También recién con el intendente que venía viajando de Castro, estuvimos en el sector de Pollo, donde tenemos otra pista de la dirección de aeropuerto, donde ya se hizo un mejoramiento completo con una capa asfáltica denominada slurry, que permite mejor deslizamiento de los aviones, mejor seguridad, también se va a hacer una demarcación y está enmarcada dentro del plan que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, de entregar mejor conectividad a los sectores aislados. El aeródromo de Ayacara es el que mayor movimiento de pasajeros tiene en la región de Los Lagos, en lo que corresponde a instalaciones de estas características para la conectividad aérea.